El artículo 455, la honorable 64ta legislatura del Estado Libre Sobreano de Zacatecas, en nombre del pueblo, decreta. Decreta, artículo primero, la honorable 64ta legislatura del Estado, erigida en colegio electoral mediante votación por cédula designada a la señora Rita Rocío Quiñones de Luna como presidenta municipal sustituta de Fresnillo, Zacatecas. Artículo segundo, notifíquese al honorable Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, a efecto de que conforme a lo previsto en el artículo 158 de la Constitución Política del Estado Libre Sobreano de Zacatecas, cite a la ciudadana electa la señora Rita Rocío para que rinda la protesta de ley correspondiente y a partir de este acto solemne ocupe el cargo que esta asamblea de diputados le contiene. Artículo tercero, en los términos del artículo 75 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, designe a la comisión de protocolo y cortesía para que se constituya en la sesión solemne de Cabildo, que en efecto se celebre en relación a la protesta de ley. Artículo cuarto, publiquese por una sola vez en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Comuníquese al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación, dado en la sala de sesiones del honorable 64ta Legislatura del Estado de Zacatecas, a los 11 días del mes de diciembre del año 2023. Presidente, diputado Lino Reones, secretario, diputada Andrea Barragán Espinosa, secretaria, diputada, diputados, Gerardo Ramírez Muñoz. Es cuanto, secretario. Gracias. 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 Gracias.